Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Mis amores, y hoy toca Ya ustedes se pueden imaginar lo que toca Por el título que está ahí abajo Asimismo, vamos a abrir los regalitos que me hice Los que me hicieron y los que me mandaron Así que quédense ahí, busquen palomitas de maíz Refresquitos y vamos a divertirnos viendo toda esta pacotina Empecemos con esta que está por acá Y ya pueden ver que es de la marca Versace Mira que linda está Y es una cartera, mis amores Cuando la vi dije, ¡guau! Yo no tengo cartera chiquita blanca Y miren, me cayó del cielo Miren el llavín, qué bonito está El nivel de detalle que tiene Con la insignia de Versace A mí me encanta Dorada, es como un medallón Una vez que la abres, miren Siempre guárdanle esto Acuérdense que yo no uso nada hasta no mostrárselo a ustedes primero Pero esto sí se lo voy a quitar Porque esto no hace falta Y la abres y mira La puedes utilizar o así Es decir, aquí abajito Y si tú tienes muchas cosas en tu monedero Yo creo que la puedes utilizar también como monedero Pero yo la voy a estar utilizando con su cadenita Oye, esta cadenita está larga, larga, larga Como del tamaño de un majá Y muchos de ustedes siempre me están preguntando Camila, ¿qué es un majá? Un majá es una serpiente Miren qué bonita está Tiene esta cadena que es un dorado bastante chillón Diría yo, ustedes me dicen ahí abajo en los comentarios ¿Qué les parece este dorado de la cadena? Y esta carterita yo creo que la voy a estar usando con un vestido O con una falda Yo la veo muy elegante para usarla con un jean Pero bueno, aquí cada uno usa la moda a su manera Y a su forma Y la interpreta como quiera Así que tú póntela como si tú quieres en cuero Y de la misma casa de Versace Tenemos estas gafas que están por acá Igual siempre con su insignia La caja esta está a grande cantidad Uy, déjenme abrirla Cuando la abres aquí te la encuentras Son unas gafas oscuras Pero tiene este look que se está usando ahora Que es un poquito como ojito de gato así A mí me gustó muchísimo Y sobre todo me quedaron súper súper cómodas Ya ustedes me dirán qué tal me veo Puchi dame, sos mía ¿Qué ustedes creen señores? ¿Cómo se ve Puchi con esta casquita? Parece una cosa rarísima Mentira, comenten ahí abajo y digan quién luce mejor Si yo o Camila con la capa esa Puchi o Puchita Y ahora vamos con Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Y yo estoy segura que ustedes se están dando cuenta Que a mí me está gustando bastante esta marca Porque en los últimos hauls O abriendo cajita O abriendo lo que ustedes quieran La han visto bastante Y es que tiene como una vibra súper chulo Dolce & Gabbana Y me está gustando Me está gustando lo que mis ojitos ven ahí Y esto que está por acá son unos tenis Miren qué cool está esta caja Es que esta caja yo no la quiero ni botar Aquí yo creo que voy a guardar Las cartas de amor que me hacía Puchi Comenten ahí abajo si ustedes quieren que yo les lea La cantidad de cartas de amor que me hacía Puchi Como que mentira Puchi ¡Tarán! Miren qué lindo Miren lo que dice aquí Hey girl, hola chica Y por aquí dice Te amo Y por acá dice cool Y por acá dice como Monday love Es que este tenis está súper mega extra cool Me encanta, me encanta, me encanta Es como que hecho para mí Está hecho mi medida Me encanta, me encanta, me encanta Y obviamente esto lo voy a usar con una Qué sé yo Yo puedo usar esto con lo que yo quiera Con un traje de baño voy para la calle Y salgo con estos tenis Porque estos tenis son ¡Uhú! Top, top, top Me encantaron, me encantaron, me encantaron Y bueno Ya se los voy a mostrar Para que vean cómo me quedan El tenis sí tiene Sus libritas Bueno, no sus libritas Pero sus oncitas Es decir que pesa un poquito Pueden ver que por acá Es como un dorado quemado Tiene goma Aquí es donde dice Dolce & Gabbana Y este material yo creo que es plástico o metal Pero un metal vacío o algo así Agazán Un metal vacío o algo así Y por aquí tiene muchas piedritas como diamanticos Por acá como unas mini lentes, juelas Ay no sé El tenis tiene una cantidad de detalles Y todo lo que está escrito Está escrito como con un sharpie O como con un plumón negro Es súper divertido este zapato Me encantó, me encantó, me encantó Y vamos a seguir con estos que están por acá Que también son unos zapaticos de Dolce & Gabbana Y miren estos tenis que cool están ¡Tarán! Son unos tenis Dolce & Gabbana Cubiertos en muchos, muchos diamantes Ay que ricos están Cuando yo me los puse la primera vez que me los probé Dije Al infinito y más allá con estos zapatos Son una comodidad que no se pueden imaginar Me encantaron, me encantaron, me encantaron Ven, en uno va a decir por adelante Dolce Y el otro va a decir Gabbana Yo creo que en el 2018 Del tiempo que queda Como cuántos días quedan para que se acabe el 2018 Coméntenmelo ahí abajo Porque ahora no usted está haciendo matemáticas Pero creo que de aquí a que se acabe el 2018 Yo voy a usar esto casi Un 50% de la semana Porque es que están muy cool Y tienen muchos diamantes Ustedes saben que a mí me encanta todo lo que brilla Blin blin y todas esas cosas ¿Ustedes se pondrían este tipo de zapatos? ¿O soy yo que estoy media zafá? Ustedes comentenme ahí abajo Pero es que a mí me gusta mucho, 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 mucho Mis amores Y el momento que más ustedes esperan Regalito, regalote para mis suscriptores Y es que Dolce & Gabbana Me mandó un regalo para ustedes Así mismo Le mandaron un regalo El único que lo ha visto fue Puchi Porque fue que lo fue a recoger Y aquí está el regalo exclusivo Para todos los seguidores del mundo de Camila De parte de Dolce & Gabbana Mis amores Y yo también me voy a sorprender Porque yo no lo he visto Mis amores Y para participar por este regalo sorpresa Que les ha mandado Dolce & Gabbana Lo único, único que tienen que hacer Es estar suscrito a este canal Oye, eso sí está fácil Te voy a esperar una vez más Para que te suscribas Y te ganes este regalo Claro Y seguirme en mis redes sociales Para que siempre estés al tanto De todos, todos los sorteos Que tenemos en el canal Tengo Twitter Tengo Facebook Y tengo Instagram Así que corre ahora mismo Y suscríbete En todas esas redes sociales Bueno, vamos a abrirlo Ay, a mí me da cosa abrirlo Bueno, lo voy a abrir Y yo voy a hacer lo mejor que yo pueda Para poder envolvérselo después Ay, Dios mío Oye, y pesa Les mandaron algo bueno Miren cómo vino envuelta Es una carterita Mis amores Miren qué belleza Con una D y una G Ay, Dios mío Del Dolce & Gabbana Con unas rosas Oye, esto está especial Para cualquiera de ustedes Puede ser para ustedes Y si tú eres varón Oye, se las regalas A tu mamá A tu abuela A tu tía A tu novia A la que está por ser tu novia La mamá de tus hijos Quien tú quieras Oye, yo estoy seguro Que si tú eres varón Y tú hiciste algo malo Con este regalito Con esta cantidad de flores Ya te perdonan Así que dale y participa Suscríbete al canal Y sígueme en todas las redes sociales Y miren el regalito Que les tengo Y es de última colección Si se van ahora mismo A la página de Dolce & Gabbana Se van a dar cuenta Que todo es con flores Así que no los dejaron atrás Ay, yo puedo participar Y vamos a seguir Con una de mis marcas favoritas Francesas Que es la casa de Dior Así que miren Estas dos cositas Que tenemos por acá Vamos a empezar Con el chiquitico, ¿verdad? Oye, las habitas Están media cachá Imagínense Yo hice estas compritas Ya hace como unos días Y yo estaba esperando Para mostrárselas a ustedes ¡Puchi! Ay, tremendo regalo Que le estoy haciendo a Puchi Ahorita se convierte En el hombre Hulk Miren por acá Ya me acordé Lo que tengo aquí Ay, está lindísimo Yo sé Que a ustedes les va a encantar Miren Viene en este saquito Que está por acá Lo abres Y te encuentras Con estas Argollas Entonces Una argolla Va a decir Y en la otra Solamente va a tener Una estrella Déjenme Y me las voy a poner Para que ustedes me las vean Ya, esperen ¡Voilá! ¿Cómo me quedo, mis amores? A mí me encantaron No pesan mucho Que para mí Es súper imprescindible Cuando me compro Unas argollas Porque además De tener esas Súper mega argollas Que después parezco Un elefante yo Y estas están chulísimas Miren Por aquí tenemos Ya Dior Y por acá Solamente tenemos La estrellita Y seguimos Con la caja grandota De Dior Ay, esperen Que ya ustedes saben Cómo vienen Todo esto empaquetado Miren este lazote Qué bonito Oye Con esto puedo amarrarme yo Y mandarme Por el correo a Pucci Ustedes se imaginan Que yo me mande Por el correo a Pucci ¡Tarán! Es un sombrerito De Dior Y miren Qué cool está Y ahora me estoy Dando cuenta Mis amores Se está usando Esta moda De escribir Como en lápices O algo así Porque Díganme Si no tiene un parecido A los tenis De Dolce & Gabbana A mí me parece Que sí Ay, qué bonito está A ver cómo me queda Espérense Ustedes me dirán Ahí, díganme Ay, yo lo usaría Como de ladito ¿Qué ustedes creen? Ay, con un vestidito Negro Así Cortico Bien sexy ¿Qué ustedes creen? A mí me gusta Muchísimo Muchísimo Yo no creo que sea Mucho, mucho Para taparse el sol Que como pueden ver La visera No es tan grande Es más bien Un accesorio Para que te veas Más bonita Para que estés A la moda A mí me gustó Muchísimo Y sé que le voy a dar Tremendo uso Si no es que Puchi Me lo roba Puchi siempre Me roba todo Me roba hasta el corazón Este no me sirve Menos mal No importa ¿Qué ustedes creen? Parece un guabuero Puchi Me la vas a hanchar Con el clase moropo Ese que tiene El guabuero Comenten ahí abajo también A ver si a mí No me queda bien Miren qué gracioso La tapita de aquí Como de la cabeza De la gorrita Es como un reloj Miren Entonces es Dior Y como con una flecha Tiene varias cositas En francés Le amor Le surrealisme Ah Surrealismo Esto está inspirado En el surrealismo Ay qué chulo está Y miren Tiene como un ojito Por acá Está súper Súper graciosa A mí me gustó cantidad Así que es una pieza Súper clave Para mí En este 2018 Y seguimos con Dior Y miren por acá Lo que tengo Es una pequeña Cajita Redonda A mí me gustó muchísimo Cuando la vi Porque miren Es transparente por acá Y es que Dior Ahora mismo Está haciendo Unas bandanas Ustedes saben Que a mí me encantan Las bandanas Sobre todo Para las carteras Pero es que Estas bandanas Son muy muy especiales Ya que tienen Tu inicial Y también Un color Que no se repite El color mío Yo diría Que es como Un color Mamoncillo Melocotón Y miren Mi C Ahí Miren qué bonita Está Cada diseño Es diferente Dependiendo De tu letra El mío Empieza Como con Unas palomas Que están colgadas De unos hilos Después una estrella Después viene Como una cara Y en la cara Después se convierte Como Esto es una montaña Como con un arpa Y la luna En un columpio Oye Qué diseño Más interesante Esto Una llave Después vienen Como otras caras Por acá Con unas palomitas Esto es un bosque Y después Una muchacha Que también Tiene unas palomas Y después Termina Como con La luna En doble cara Adentro de una jaula Y con la C Llevada por las mismas palomas Vamos a probarnosla Y así ven Cómo la pueden usar A mí me gusta muchísimo Este estilo Así como de los 70 Así que yo creo Que la voy a estar usando Bastante así Pero también me gusta En el cuello Miren Como las azafatas Se ve súper chic Y si te lo pones Como con una camisita Y un poquito abierta Yo creo que se te va a ver Lindísima Y ustedes díganme De abajo Cómo la usarían ustedes El pushy Tú la pudieras usar Así No, no, no Así no Pero si tú no te la pusiste así Pero así parece un karateka Y seguimos Con mi amado Louis Vuitton Que nunca se queda Porque ustedes saben Que Louis Vuitton Para mí es como el arroz blanco En todo Y para todo Y vamos a empezar Con esta cajita Que está por acá Esta cajita Yo sí se las mostré En Instagram Pero en las historias De Instagram Porque cuando me llegó Fue una sorpresa lindísima Me acuerdo que ese día No había tenido Un muy buen día Y vi esta sorpresa Que me había mandado Louis Vuitton De regalo Y me puse súper contenta Así que ya sabes Ve a seguirme en Instagram En Twitter Y en Facebook Que ahí siempre le pongo cositas Que no puedo poner acá en YouTube Y miren qué lindo Lo que me mandó Louis Vuitton Y fue un regalo Porque ya ustedes saben Que yo estoy viviendo En Boston Y me lo mandaron De una manera De darme la bienvenida Aquí en Boston Y de decirme Que me van a extrañar muchísimo En Miami Pero bueno Aquí también Ellos me van a seguir Queriendo Y amando Y apapuchándome Y mandándome sus regalitos Miren qué bonito está Es una carterita Y en la cartita decía Que era para mis lápices Y para mis plumas Y dice Camila's World Es de un color Yo diría como Mamey Rojo Naranja Bueno Ustedes me dirán Miren Se abre así Qué clase de espacio tiene Aquí me cabe hasta una agenda Me gusta muchísimo el material Se ve que es un material Bueno, bueno, bueno Y que va a durar Porque le voy a dar Muchísimo 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 Uso Muchísimas gracias Luisito Por este regalo tan precioso Y por acordarse siempre De sus clientas Y seguimos con esto Que están por acá Y yo como que quiero abrir Estas dos cajitas A la misma vez Porque para mí Son relacionados Estos dos son familia Así que vamos a abrirlos juntos Por acá tengo Estos dos Y ahora vienen Estos dos Vamos a sacarlos Y es que estos zapatos Son los últimos Que sacó Louis Vuitton Y miren esta belleza Díganme Si esto no es Lo más bonito Que ustedes han visto Son como un peluchito Estos son Como de Ludovica Peluche Así mismo De la familia Peluche Y miren Qué bonito El detalle De la parte De atrás Es como Pintado Barnizado A mí me encantó Está súper suavecito Yo como que no quiero Ni pisarlo Ay Dios mío Y aparte que son La cosa más Cuchi cuchi Que yo he visto Miren qué suavecito Metan la mano Por la computadora Para que lo puedan sentir Espérense Para ponerle los dos Y lo vean Miren la pareja Aquí Ustedes se acuerdan De esa moda Que era Red Bottoms Pues para mí Ahora es Pink Bottoms Miren qué bonito Están Pero espérense Porque hay más Rosaditos Llegaron los novios De los rosados Y es que yo los vi Tan bonitos Que yo dije No, no, no Rosado nada más No, lo necesito Un azul también Miren qué bonita La parte de atrás También pintadita Yo entiendo Que esto se ve Súper fino Delicado Ay Yo estoy enamorada De estos zapatos Pero no Más enamorada Que estoy de puchi Yo creo Que los voy a estar Usando también Mucho Pero que mucho 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 Es que me definen muchísimo Son un peluche Son rosados Y ese azulito Es como de baby boy Me encantó Me encantó Me encantó Déjame en los comentarios Si a ti también te gustaron Estos zapatos Mis amores Ya hemos llegado Al final de este haul O de este Abriendo regalos Y cajitas Así que dale Suscríbete Que te estoy esperando Y acuerda Seguirme En todas mis redes sociales Twitter Instagram Y Facebook Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Y colorín colorado